Había llegado a Veracruz el último virrey, con el nuevo título de jefe político superior de la Nueva España. Se trataba de Juan O'Donoghú, mazón, liberal y anticolonialista. O'Donoghú no venía a imponerse, sino a entender la situación por la que pasaba México. Firmó con Iturbide los tratados de Córdoba, donde reconocía la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. Una multitud frenética y jubilosa lo recibía. A través de arcos triunfales y miles de banderas agitadas por la multitud, desfiló hasta la Plaza de la Constitución el Ejército Liberador con más de 16.000 hombres. Agustín de Iturbide, desde el balcón principal del palacio, dirigía unas palabras al pueblo mexicano. Ya sabéis el modo de ser libres. Ahora os toca descubrir el modo de ser felices. Luego de 300 años, un mes y seis días de que Hernán Cortés plantara el pendón de los reinos de Castilla y León, sobre las ruinas humeantes de la Gran Tenochtitlán, se arreaba para siempre del suelo mexicano. México vivía así el primer día de su independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!